Bien, buenos días, queridos niños y niñas. El día de hoy iniciamos una clase más de lengua y literatura. Para dar inicio a la clase, primero vamos a realizar un juego corto, ¿ya? Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, ustedes ya habían leído este poema en su librito. Es acerca del sapito, ¿se acuerda? El sapo y la rana, ¿se acuerda? Sí. Ya, entonces, muy bien. Me va a ayudar. Vamos a dar lectura juntos, así que active su micrófono a la una, a las dos y a las tres. Vamos. El sapo y la rana. El sapo y la rana. El sapo y la rana. Uy, no, 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 terrible. Espera, espera un ratito, le voy a contar mejor. Cuento tres y comenzamos. Juntos. Juntos. Uno, dos, tres. El sapo y la rana. El sapo y la rana. Un, dos, tres. La rana cantaba al sapo. ¿Qué feo eres? ¿Cómo eres? Si fueras guapo. Si fueras guapo, papá, cantaba la rana sube el charco. No fue en este cuaderno. Gracias. Bien, continuamos. Juntos. Uno, dos, tres. La rana cantaba y cantaba tan mal que empezó la lluvia y el vendaval. Muy bien. Vamos a continuar. Gracias. Mis amores, vamos a abrir el libro de lengua y literatura en la página cincuenta y seis. Abra su librito en la página cincuenta y seis, por favor. Listo. En la página cincuenta y seis. Bueno, antes de compartirle la pantalla, le voy a compartir el librito en la página cincuenta y seis. Tenemos escritura creativa. ¿Sí? Ustedes lo tienen en el texto y vamos a leer lo que nos piden. Vamos a leer lo que nos pide esta actividad. Bien. Cambiemos al personaje. Un, dos, tres. Escribir es divertido. Especialmente si al hacerlo podemos dejar volar nuestra imaginación. Te invitamos a cambiar la personalidad y el físico del sapo que ayudó a la rana. ¿Sí? Vamos a ver nosotros cómo se vería si fuera guapo por fuera. ¿Sí? Y vamos a escribirlo con oraciones. Usted lo va a tener que dibujar. Yo ya lo tengo aquí. Justamente aquí está el sapo tan guapo que está. Si le observa. Le puse el sapito con traje y corbata. Así de guapo. ¿No es cierto? Pero nos dice que aquí lo vamos a dibujar. Y le vamos a escribir. Vamos a escribirlo en tres, en unas tres oraciones. ¿Listo? Me va a ayudar, por favor. Samantha Pérez. Ayúdeme. Gracias. ¿Qué características le vas a dibujar al sapito? ¿Cuál página? Un sombrerito. Página cincuenta y seis. Un sombrerito, un abrigo y unos zapatos. Excelente. Muy bien. Gracias, Samantha. Póngase a dibujarle al sapito en su libro, por favor. Martín Lara, ¿cómo le vas a dibujar al sapito? Profe, no podemos también dibujarle a la rana. Al sapito nos pide, mi amor. ¿Sí? Vamos a dibujar al sapito. ¿Sí? Si fuera guapo por fuera, pero tiene que dibujarle muy guapo, muy elegante. ¿Verdad? A ver, Bianquita, ¿cómo le dibujarías al sapito? Le dibujaría con un sombrero y con una ropa bonita y una corbosa. Excelente. Muy bien. Póngase a dibujar en su librito, por favor. Un sapo muy elegante. ¿Listo? Un sapito muy elegante. ¿Listo? ¿Cómo le dibujaría a Ismael? ¿Cómo le dibujaría al sapito a Ismael? Ojos grandes, boca grande. Y de color verde. Ya, bueno, muy bien, excelente. Vamos a ver cómo nos saldrá nuestro sapito. Dice ojos grandes, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a usar unas figuras geométricas. Yo también le voy a dibujar. Yo también voy a utilizar figuras geométricas. Gracias, excelente. Muy bien. Dibújale al sapito, por favor, ¿ya? ¿Le va a dibujar usted? Le voy a dar unos minutitos. Mientras que le dibuja al sapito, ¿ya? Empezamos por el internet. En el libro de lengua y literatura. En la página 56. Ya, como el sapito, ustedes recuerden que tiene unas verrugas, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a dibujar unas verrugas al sapito. Usted también le va a ir dibujando, ¿ya? ¿Listo? Le va a dibujar, por favor. Le voy a dar unos minutitos. Yo también dibujo, ¿ya? ¿Ya? En Propecita, le podemos pintar, o sea, ponerle color. Claro, usted tiene que dibujar y pintar su sapito, pero este sapito tiene que dibujarlo guapo por fuera. Guapo por fuera. Es decir, muy elegante, ¿no es cierto? Hermoso. ¿Cómo se dibujará un sapito guapo por fuera? Yo le estoy dibujando sus verruguitas. Muy bien. Ahora le voy a dibujar sus extremidades. ¿Listo? ¿Listo? Usted también, por favor, le dibuja al sapito, ¿ya? 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 Propea, discúlpeme, porque a esta hora se me fue el internet. Sí, mi vida. Sí, estamos trabajando en este momento, estamos trabajando en el libro de lengua y literatura, por favor, en la página 56. A ver, va a dibujar usted y de una vez usted va a ir pintando, ¿sí? ¿Le podemos hacer ropa? Claro que sí, es un sapito. Tiene que ser el sapito más guapo que haya visto en todo el mundo. ¿Listo? ¿Listo? Me decía por ahí Ismael que le va a dibujar los ojos grandes. Yo también le voy a dibujar los ojos grandes. Bien, y se da cuenta que ha sido sencillo dibujar al sapito, ¿sí? ¿No es cierto? La boquita del sapito también grande, ¿no es cierto? Pero voy a copiar el sapito de Ismael, que me dice que le va a hacer una boquita grande. Bien, le voy a dar unos minutitos para que usted pueda terminar de dibujar al sapito y ese sapito tiene que estar muy guapo. ¿Listo? Excelente. A los niños que ya van terminando, usted va a ir escribiendo tres oraciones nada más, ¿sí? Tres oraciones que describan al sapito, que lo describan, ¿ya? Profe. Dígame. ¿Qué es esas cosas azules? ¿Qué cosas azules, mi vida? No, no tiene nada azul. Como un medio plomito. Ya, son las patitas. Tú puedes hacer tu sapito como tú prefieras, ¿listo? Muy bien. Ahora vamos a describir al sapito con tres oraciones. ¿Listo? Ahí sí voy a necesitar que me colabore, porque les voy a ir preguntando qué oraciones describieron. Así que el que termina, me levanta la manito para poderle observar. Amelia, ¿dibujaste ya tu sapito? Profe, es que me voy a ir a coger un lápiz, porque el mío ya se acabó. Ya, estás demorándote, por favor. Vaya rapidito. Bien. ¿Quién ya terminó de hacer el sapito? Para escribir las tres oraciones. Samantha, ayúdame con una oración, por favor, ¿ya? Mi sapo tiene un collar de diamante. Ya, bueno, excelente. Mi sapo tiene un collar de diamantes. Bien, muéstrame tus dibujitos a mí. Yo no le puedo escribir, porque el mío no le hice con collar de diamantes. Qué elegante, muy bien, Samantha, excelente trabajo. Bien, Benjamín, ayúdame con una oración, por favor. El sapo es guapo. Ya, el sapo es guapo. Muy bien, excelente, muy bien. A ver, me ayuda por acá. También vi una manito levantada. Déjame ver, por favor. Ya se me ha borrado mi manito. Déjame ver. Uy, se me fue. A ver, Maylen. Maylen. Dígame su oración, Maylen, por favor. Maylen. Ah, ya, ok, no hay problema. Alejandro, dígame una oración, por favor. Listo, profesor. El sapo es muy guapo. Ya, es muy guapo. Gracias. Listo. No se olvide que las oraciones nosotros iniciamos con mayúscula y terminamos con punto, ¿ya? Maylen, ¿estás lista? Sí, profe. Ya, diga, Maylen. Cuéntame. El sapo es amable. El sapo es amable. El sapo es amable. Gracias, muy bien. El sapo es amable. Excelente. Mire, muy bien. A ver, Danita, dígame una oración, por favor. El sapo tiene ojos grandes. Ya, el sapo tiene ojos grandes. El mío también tiene ojos grandes, así que sí le escribí. No se olvide que iniciamos con mayúscula y terminamos con punto. Le voy a dar un minutito para que usted escriba sus tres oraciones describiendo al sapito, ¿sí? Porque cada sapito está diferente, ¿no es cierto? Le voy a dar unos minutos. Muy bien, mis niños. ¿Ustedes leyeron este cuento? Muy bien, niños. Ustedes realizaron la lectura del sapo escritor con la profesora, ¿verdad? El sapito escritor tenía varios defectos en su personalidad, es decir, cosas un poco negativas o que podía cambiar. ¿Quién me puede decir, por favor, un listado de defectos que tiene el sapito o que tendría el sapito? ¿Sí? Puede ser el sapito de la lectura o el que usted dibujó. ¿Qué defectos tendría el sapito? A ver, Adelita. Ya, lo que yo decía de lo que acabo de dibujar era de un sapito que a algunas chicas no les gustan los sapos que estudian mucho. Ah, entonces un defecto sería que era muy estudioso, ¿tú crees? No, es que no le querían las chicas. Ah, ese es su defecto, que no le querían las sapitas, las ranitas. Bueno, está bien, muy bien. Por ser feo. Por ser feo. Entonces su defecto era ser feo, ¿no es cierto? Sí, Adelita, ¿tú crees? Sí. Ya, entonces ustedes me van a ayudar, por favor. Y van a escribir en la siguiente actividad. Uy, le quería cambiar, pero ya se me movió todo el sapito. Van a escribir en la siguiente actividad, por favor, un listado. Sobre los defectos de personalidad, diría el sap, pero al ser de personalidad, sí, el ser guapo o feo es físico, ¿no es cierto? De personalidad, ¿qué quiere decir el carácter? De pronto el carácter, la forma de ser, algo que haya tenido, algo negativo. ¿Quién me puede decir, por favor? Levante la manito para poder observar. Conás Magi. ¿Qué defecto tendría el sapo, Conás? Defecto de personalidad. A ver, levante la manito, le veo. Defecto de personalidad. Sí, pero ¿qué defecto, Conás? Bueno, hasta que lo piense, mi vida. Dana, ¿qué defecto de personalidad tendría el sapito? A ver. El sapo es muy feo. Pero es parte física, mi vida. La parte física, no. De personalidad, quiere decir, de pronto algún hábito, alguna mala costumbre, su carácter. A ver, Alejandro, ¿qué nos dices? De tristeza. A ver, Alejandro. De tristeza. Ya, el sapo era muy triste. Sí. Sí, lloraba porque tenía esposa y hijito. Ah, eso está muy bien, excelente, Alejandro, muy bien. El sapito, entonces, sí tenía un defecto de personalidad, ¿no es cierto? Eso era muy. Su bajo autoestima. Ah, chévere, muy bien, excelente, muy bien. Vamos a poner un poquito. Listo, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí. Tenía problemas de baja autoestima. O póngale, tenía baja autoestima, pongámosle cortito para que nos alcance, ¿listo? Tenía baja autoestima. Gracias. No, esto sí lo vamos a ir copiando porque lo estamos haciendo juntos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otro defecto de personalidad tendría mi sapito? Manitos levantadas, veamos. Ya, Bianquita, dígame. Mi sapito tuviera un defecto que no le gustara que viera gente pobre y le daba el dinero que tenía. Pero eso no lo veamos como defecto, pues más bien sería una virtud de ser generoso, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, un defecto de personalidad. Ya nos dijo, tenía baja autoestima porque él lloraba, ¿no es cierto? Se sentía mal que nadie lo quiera. Adelita, ¿ya tienes un defecto de personalidad? Sí. Dígame. Ya. El sapo. Era enojado. Ah, ya, bueno, tenía mal carácter, ¿no es cierto? Sí. Bueno, muy bien, vamos a escribirlo también, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí juntito. Tenía. Mal carácter. Si usted ve en su dibujo y quiere ponerle algún otro defecto, aparte, o cambiar los que yo voy poniendo, lo puede hacer y hágalo porque de pronto su sapito tendrá, de pronto será muy enojón, ¿no es cierto? Como este sapito que tenía mal carácter. O será de pronto muy egoísta, ¿usted cree? Uy, no lo sé. A ver, ¿qué más? Egoísta. Levanta la manito, mi vida, para que me diga otro defecto de personalidad. Levanta la manito. ¿Quién me quiere compartir? Adrianita, dígame. El sapo es muy, muy enojado. Ya está, mi vida, ya está que es enojado. Ya está, a ver, vamos a ver, ¿quién más? Gael. El sapo es egoísta. Ya, bueno, muy bien, el sapo es egoísta, ¿no es cierto? El sapo es egoísta. Profe, yo le puse que tenía buen carácter. Pero dice defectos, mi amor. Vamos a poner los defectos, son las cosas negativas. Y que de pronto nosotros podemos cambiar, ¿no es cierto? Los defectos. Si yo tengo mal carácter, ¿yo podré cambiarlo? Sí, ¿no es cierto? Tengo que poner una actitud positiva. Y la puede cambiar. Así es, muy bien. Muy bien, vamos terminando, por favor. Vamos terminando, no nos vamos a demorar mucho. Bien, vamos a continuar entonces, ya. Miren, la siguiente nos dice, ¿Qué le contestaría a la rana si fuera un sapo lindo por fuera y feo por dentro? Mire, ¿qué cree usted que le contestaría a la rana si fuera un sapo lindo por fuera, muy galán, muy guapo, ¿no es cierto? Muy elegante. Pero por dentro fuera feo. ¿Qué le parecería si una persona fuera linda por fuera y fea por dentro? ¿Qué creen ustedes que le contestaría a la rana? ¿Qué le contestaría a la rana si fuera un sapo lindo por fuera y feo por dentro? Vamos a escribir, ¿ya? ¿Quién me quiere ayudar? A ver. Yo te puedo copiar. No, mi amor, es que tú tienes que escribir los defectos. Los defectos que tenga tu ranita o tu sapito. A ver, ¿me ayuda Alejandro? Si fuera feo por dentro, quiere decir que tenga malos sentimientos, que sea egoísta, que haga cosas muy desagradables. Eso es ser feo por dentro, ¿sí? Que tenga unos sentimientos muy negativos, que tenga una actitud egoísta, que no sea respetuoso. Así es, que sea malo de corazón. Imagínese si es guapísimo, guapísimo este sapito, pero es un sapo irrespetuoso. Uy, no. Yo ni siquiera quisiera ser su amiga. Y usted sí. Sí. No. No, Adri, no. Sí, no. No, mire, si yo fuera la ranita, sí, mire, ¿qué le contestaría a la rana? Dice, si fuera un sapo lindo por fuera y feo por dentro. Yo le contestaría que no quiero ser su amiga, ¿no? No quiero su amistad, le contestaría. Usted va a ser en su librito. Si usted quiere hacer lo mismo, pero lo puede hacer. Pero si no, usted le puede escribir su propia cartita. ¿Qué no deseo su amistad? Yo no deseo su amistad. Yo le contestaría que yo no deseo su amistad. Que trate de cambiar lo negativo, ¿no es cierto? De pronto nadie se lo dijo. Que trate de cambiar lo negativo. Así es. De pronto nadie se lo dijo y él ni siquiera se ha dado cuenta. Profe. Dígame, Scarlett. ¿Estás escribiendo de tarea? No, lo estamos trabajando aquí en clases, Scarlett. En este momento lo puede ir trabajando en este momento. Y le vamos a hacer así, cortito, cortito. Súper cortito. No deseo su amistad. Trate de cambiar lo negativo. Y le daría un consejo también. Yo le diría que siempre debe ser mejor. Siempre debe ser mejor. ¿No es cierto? Cada día nosotros debemos ser mejores. Irnos desforzando. Ir modificando lo que tenemos de malo, lo negativo. ¿No es cierto? Porque sí lo podemos hacer. Sí podemos ser mejores cada día. Muy bien. Yo creo que hasta ahí, mis amores, porque son estas tres actividades muy cortitas. Si usted desea aumentar algo, lo puede hacer. Y no se olvide de dibujar un hermoso sapito, ¿ya? Lo que seas, eres malo por dentro. Y si eres feo por fuera, eres bueno por dentro. Ya, bueno. Eso es. Ya, Danita. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, no todas las personas que son muy buenas son feas por fuera. Hay personas que son lindas por fuera y lindas por dentro. Si usted puede, tiene la oportunidad de buscar un espejito y verse en el espejo, dígase tres cosas. Yo me amo, yo me amo, yo me amo. Porque todos somos muy hermosos. Y debemos amarnos mucho. Listo, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Que Diosito les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.